... Nunca había conocido a alguien así. Es la mejor mamá, una muy buena esposa, siempre alegre. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que un huelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, malo, sumo mal. En todo este tiempo me he dado cuenta que la María es mi otra mitad, que voy a pasar el resto de mi vida al lado suyo. Prometo a una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura. Si me das la oportunidad corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, malo, sumo mal. Bueno mi amor, yo te amo mucho. Mi amor, eres lo mejor que me ha pasado. Te amo. Y que seamos felices para toda la vida, hasta que estemos viejitos y los dos ya no podamos. Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla. Porque cuando un hombre ama a una mujer, es como si le empezara a parecer. Que lleva tiempo dormido, pensando que estaba vivo, yo te prometo contigo, embajecer. Gracias. 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 Gracias.